Bueno, pues es un gusto recibir a Karina Tostado Márquez y a Ileana Centeno Gómez, que forman parte, son integrantes, no sé si directivas o miembros solamente. Yo soy coordinadora de vinculación y Ileana es... Asociada. Asociada del Colegio de Diseñadores del Estado de Guanajuato, diseñadores ambientales, ¿verdad? Así es. Sí, para ser precisos. Bueno, pues nunca más oportuna su visita después de lo que está pasando en nuestras ciudades, donde parece que las diseñamos muy mal, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes las cosas? Bueno, pues vemos que hay un problema enorme que se están generando principalmente... Bueno, lo vemos muy tangible ahorita aquí en León, Guanajuato. Muy evidente. Muy evidente. Explotó el tema. Sí, lo que está sucediendo con respecto a las ciudades concreto, que en base a todo lo que se está generando en cuanto a necesidades creadas al consumismo material. Ciudades concreto y ciudades para el automóvil, ¿no? Exactamente. No para los humanos. Exactamente. Entonces, está teniendo un impacto enorme, enorme en las ciudades y no solo aquí, en San Francisco, en Guanajuato, en México. Ya vemos lo que ha estado pasando últimamente en México, que tuvieron que... Hay una auténtica emergencia ambiental. Exactamente. Pero ninguna medida ha funcionado. La gente compra más coches para evitar las medidas de no circular, etc. Y bueno, vamos para allá, parece que acá también en el Bajío, ¿no? Esperemos que no suceda a tan gran escala, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el sistema integral de transporte, este aumento de etapas, por un lado hay un beneficio, llevar el transporte público a algunas zonas, por otro lado, pues parece ser que no encuentran el equilibrio entre derribar árboles para establecer estaciones, como si no hubiera alternativas. Entonces, ¿qué dicen los diseñadores de ciudades o los diseñadores ambientales? ¿Es posible combinar ambas cosas? Pues yo creo que sí. Una ciudad funcional, pero también amigable con la naturaleza. Sí, pues está esta ciudad modelo en Dinamarca, que se llama Copenhague, que está haciendo un equilibrio entre vida y trabajo. Y lo que están haciendo ellos, pues es reforestar, obviamente, pero ellos ya tienen como un siglo avanzando en esto, implementación de ciclovías, utilizando obviamente la bicicleta, zonas peatonales en donde puedas transitar de cualquier manera y, pues, siendo un ambiente agradable realmente. El uso de vegetación nativa es súper importante, ya que, pues, regula muchas situaciones ambientales como la contaminación del agua, del aire. Sí, muchos de ellos… Estos ventarrones que hemos visto últimamente. Sí, es a consecuencia de eso también, claro, definitivamente, porque no hay barreras naturales que prevengan esto, ¿no? Ahora, ¿las autoridades acuden a expertos o a profesionistas sobre el tema como ustedes? ¿Algunos de sus compañeros saben si están trabajando para municipios o algo? Pues ahorita, de hecho, estamos nosotras dos en un proyecto en San Francisco y es de paisajismo y habitabilidad. Sí, esperemos que sea muy bueno este proyecto y que este proyecto de pie a otros proyectos, ¿no? Se tiene pensado que se haga la implementación de especies nativas en este proyecto. Y también, bueno, yo soy también parte del Consejo Consultivo de Implan en San Francisco del Rincón. Entonces, poco a poco nos hemos estado involucrando en las decisiones de la ciudad junto con gobierno. ¿Sensibilidad de las autoridades a este tipo de conceptos o los ven así como cosas raras? Sí, sí. ¿Es caro y no es funcional y mejor lo más rápido es echar una plancha de concreto? Y hay soluciones súper sencillas, inmediatas, ¿no? Que nosotros como usuarios las podemos llevar a cabo. Que eso es lo que nosotros no analizamos. Muchas veces es quejarnos, quejarnos. Hemos estado analizando en diferentes notas que la postura de los usuarios es se queja, sí se pone a proteger. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como usuarios para contrarrestar eso? Hay estrategias que nosotros estemos aplicando. Hay algunos que no, hay otros que sí. Entonces, queremos dar seguimiento a esto en lugar de quejarnos. Aquí hay una polémica, por ejemplo, se les ha acusado un poco de ser radicales a los vecinos de Boulevard Hidalgo que se oponían a la tala de árboles y se enfrentaron hasta a la policía porque no querían que derribaran árboles, árboles viejos, árboles de un espesor de tronco de hasta 50 centímetros, ¿no? Que con una gran inversión ahí ya en tiempo. Y, por otro lado, hay quienes dicen, como es la Fundación de Rescate Arborio en León, que, bueno, pues que es ni modo, que hay que avanzar, que el progreso tiene su costo y que hay que sembrar más árboles y ponerse ahorita a sembrar muchos árboles y comprometer a las autoridades en la remediación. ¿Qué piensan de ambas posturas? ¿Son compatibles? Pues sí, yo creo que es algo que ya pasó, entonces hay que buscar cómo darle solución. Y, por ejemplo, veníamos hablando de eso, o sea, es importante la integración ciudadana que participe, que se una. ¿No les emociona ver a una señora que sale de su casa para amarrarse a un árbol y defenderlo? Sí, no, claro que sí. Sería peor verlo con indiferencia, ¿no? Sí, exactamente. Habría que canalizar esa energía, pero yo la valoro mucho. Pero cómo, ¿no? Es decir, cómo, qué estrategias están aplicando. Exactamente, yo creo que unir fuerzas y pues que es un bienestar común, o sea, es un bien para todos. Ahora, si se están talando estos árboles para generar infraestructura, ¿cómo? Ya está hecho el daño, ¿no? ¿Cómo generar o cómo involucrar o cómo reintegrar las especies nativas a estos espacios que ya se dañaron? Porque se puede hacer, no quiere decir que en el lugar donde ya se quita un árbol se tenga que poner nuevamente un árbol. Hay otro tipo de especies. Pues van a poner una estación del CITRE, así que veo complicado. No estamos en Copenhague donde podría haber un árbol en medio de la estación del CITRE. Creo que el constructor se enfrentaría. Pero, ¿por qué no pensar en techos verdes? ¿Por qué no pensar en especies arbustivas que no requieren mucho espacio? ¿Por qué no pensar en el espacio jardineras? Todo este tipo de cosas que también generan un beneficio a la biodiversidad porque atraen otras especies que una de esas especies puede ser la abeja, ¿no? Que la atraen las especies nativas, que sabemos que si se muere la abeja nos morimos nosotros. O sea, no hay vuelta de hoja en eso, ¿no? Entonces, tratar de proteger todo esto y reintegrar, reintegrar todo. ¿No ven que ya se está haciendo una gran mancha urbana metropolitana entre San Francisco, León, Silao, Romita quizás, también un poco más lejos, pero bueno, y purísima? ¿Estamos a tiempo todavía de frenar una mega urbe con todos los problemas que esto implica? Yo veo mucha inversión en calles, todo el mundo piensa en carreteras, todo el mundo piensa en asfalto, ciudades muy agresivas para caminar. ¿Han caminado en León por el eje aquí, por Torres Landa, por ejemplo, cruzar de repente? Sí, es súper peligroso. Es un deporte extremo, ¿no? Sí, el clima es extremo, uno puede sobrevivir ante una situación que a lo mejor las personas que no tienen un automóvil y que tienen que estar transportándose, o sea, la temperatura del sol es horrible y te llena de estrés, de conflictos, no vives una vida plena, no vives una vida feliz. Entonces, todo esto tiene consecuencias y pues las vamos a pagar si no hacemos algo. ¿Van a, están participando en consejos, algún tipo de actitudes que vayan a asumir como colegio de diseñadores ambientales? Sí, creo que pues una de las posturas es, estamos armando estas estrategias para reintegrar especies nativas y hacer participar la ciudad de esto. Estamos participando con comunidades locales y aquí en Guanajuato Colabora, formamos parte de Guanajuato Colabora, entonces ya son varias comunidades que estamos generando una sinergia para hacer un cambio en torno a muchos temas, ¿no? ¿Qué es Guanajuato Colabora, perdón? Guanajuato Colabora es una red de comunidades, entonces Guanajuato Colabora funge como el punto central en donde todas esas comunidades que están generando algo, que están haciendo algo en la ciudad de León y otros municipios convergen. ¿Quién encabeza? ¿O es transversal y horizontal todo? Digo, para invitarlos y platicar con ellos, me parece interesante. Sí, de alguna manera, mira, Betty Huerta es parte de, por ahí está colaborando con ellos, también es parte de gobierno, también está en conjunto con gobierno, están haciendo esto porque están interesados, porque las comunidades converjan y generen proyectos que hagan un cambio positivo en la ciudad. Bueno, y de repente hacerse presidente ante las autoridades también, antes de que tomen decisiones drásticas de invertir. Sí, claro, de hecho es uno de los temas que... Muchos millones en cosas así. Sí, o a veces no tienen la información. Exacto. Y no saben qué decisión tomar o qué alternativa puede haber. Hay una de las alternativas también era que voltear a ver a los profesionales y especialistas para que se informen sobre lo que es correcto, incluso analizar los proyectos, ¿no? Si a ustedes, por ejemplo, si a ustedes les hubieran planteado una alternativa para no derribar tantos árboles y establecer una estación del CIT en la Bolivar y algo, ¿creen que hubieran encontrado una solución? Sí, podría haber una solución. Sí, probablemente, sí. Un porcentaje alto. ¿Les ha pasado ya? Pues normalmente siempre trabajamos con esa ideología, ¿no? En respetar la naturaleza y respetar todo lo que implica vida. Generar acciones, exactamente, que vaya a la par de la sustentabilidad, ¿no? Porque son tres ejes principales que está regido en la sustentabilidad, que es lo ambiental, lo económico y lo social. Entonces, tratamos de estar a la par y no estar peleado con ninguna de estas partes, sino al contrario, ir de la mano con cada una. Digo, no siempre se puede al 100%, pero sí tratar de lograr que sean un porcentaje bastante alto. Y que confundimos la calidad de vida, o sea, realmente no sabemos qué es la calidad de vida, pensamos que es algo más material que natural. ¿Qué tanto impacta en esto también el grave problema mexicano y mundial de la corrupción? De que como la obra, hay que dársela al compadre, hay que visitarla rápido, etcétera, y el moche no se diseña de acuerdo a las herramientas que se tienen de información y de tecnología, ¿no? ¿Esto lo han detectado también? Sí, definitivamente eso es un problema que toda la vida ha existido. Y yo creo que el cambio no viene del gobierno principalmente, sino nosotros como profesionales y como ciudadanos. No prestarse a eso. Exactamente, no prestarse a eso y dar seguimiento. Porque elegimos a un gobernante, pero nunca damos seguimiento a lo que se está ejecutando, los proyectos que se están haciendo. Entonces, dar ese seguimiento y presionar para que realmente se lleve a cabo como es correcto, yo creo que eso nos hace falta mucho, mucho. Bueno, pues mucho gusto tenerlos aquí, muchas gracias por venir. No sé, ¿algo más que quieran agregar? No, pues nada, que estamos también generando una comunidad de diseñadores abierta, en donde queremos que formen parte no solo nosotros como asociados, sino también diseñadores recién egresados, estudiantes, profesiones afines, para que hagamos crecer esta red. ¿Arquitectos, por ejemplo? Sí, toda persona que esté interesada por hacer un bien social, exactamente. Entonces, esta parte es abierta, se va a generar como una parte alterna al colegio. ¿Manejan redes sociales, página web, para que la compartan? Sí, claro. La página es www.matatenadesign.org. Y en Facebook. Nos platicamos mucho con los de Matatena. Comunidad de diseñadores en Facebook. Comunidad de diseñadores. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y, pues, espero que nos veamos pronto. Claro. Para que nos platiquen cómo van a avanzar las cosas en San Francisco del Rincón, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Karina Tostado, Márquez e Ileana Centeno Gómez. Perdón que no me pregunten sus nombres, pero aquí los tengo apuntados. Gracias. Gracias. Voy a una pausa. Vamos a tener un enlace con un representante de la comunidad chichimeca, el gobernador de la comunidad chichimeca en San Luis de la Paz, entiendo. Gracias.